Muy emocionados, inmenso el cariño de la gente, la verdad no imaginamos una cosa así. Agradecerles y bueno, venir acá para compartir todo lo que hicimos con ustedes, que la verdad que son un orgullo muy grande para nosotros. Jugando no nos damos cuenta lo que generamos en la gente, pero bueno, montones de mensajes y todo el cariño de la gente y teníamos muchas ganas de venir a compartirlo con ellos. Es una regularización de lo que tiene que ver con el fútbol de salón, ¿no? ¿Algo para este país tan futbolero justamente el conseguir este título? Sí, esto es un logro de todos, como dijimos recién, nosotros aprendimos a jugar acá y la verdad que para nosotros siempre es importante venir y compartirlo con la gente y que sean parte también porque realmente lo son. Nuestra vida va a seguir normal, igual que siempre, es más, de hecho ya tenemos que el jueves y viernes estar allá en Buenos Aires porque tenemos compromiso con nuestro club y bueno, a nivel selección seguirán varios torneos, varias giras, como siempre hay, pero bueno, ya con vistas al mundial que viene, que es el 2020, en Japón aparentemente. ¿Cuál es el mensaje que se les deja a los chicos, no? Porque a ustedes les tocó de partida doble hermanos jugar en la misma cancha. No, el mensaje para los chicos es el mismo que teníamos nosotros cuando éramos chiquitos, que bueno, que los acompañen, que los chicos responden, el deporte les encanta y bueno, nada, que los chicos son los primeros que tienen ganas, los primeros que luchan por sus sueños, así que tenemos que trabajar todos juntos para que ellos puedan cumplirlo, que ellos se sientan cómodos, que se sientan felices y que bueno, elijan el deporte por sobre otras cosas. Con esfuerzo y con mucho trabajo se logra lo que ustedes han logrado, ¿no? Hay muchos deportistas fueguinos que se destacan a nivel nacional. ¿Usted es un ejemplo de ello? Sí, sí, como te digo, vos cuando haces algo con pasión, tarde o temprano el premio lo tenés, así que bueno, acá hay muchísimo material, hay muchísimos chicos, bueno, nosotros y tantos otros más que nacimos acá, luchamos siempre por que se reconozca nuestra provincia, nuestra ciudad y bueno, hoy es un orgullo poder estar acá, representar a todos estos chicos, ser un espejo, que ellos nos miren y se enorgullezcan de nosotros, la verdad que es algo increíble.